Hola, ¿qué tal amigos de Yermi360? En esta noche de Viernes Santo, como la mayoría me encuentro descansando, yo estaba en un club, muchos están en la Patagonia, otros están en la nieve, otros pueden estar en la selva, en sus casas, en la playa, bueno, como todo el mundo, descansando. Pero veo en las noticias que hay un incendio de grandes magnitudes en la ciudad de Lima. Exactamente en Mercado Central, que es un lugar muy muy comercial, es una manzana entera que se está incendiando en este momento, hay como 48 unidades de bomberos, es un incendio que comenzó en la tarde del día de hoy, y que hasta ahora no lo pueden controlar, probablemente demore uno o dos días, porque el incendio es muy muy grande, ha afectado a una pequeña iglesia que estaba por ahí, y la calle no la recuerdo muy bien, creo que es Puno, Cusco, no sé si alguien me puede por ahí corregir o brindar la información, se lo voy a agradecer mucho, pero justo quería hablar de estos incendios, en Perú es muy común que hayan estos incendios en locales comerciales, en la zona de Lima, en zonas donde hay casonas antiguas, y no hay mucho desorden, ¿no? Se suele decir que a veces estos incendios son casuales, son incendios casuales, pero también dicen que pueden ser provocados, ¿por qué? Porque como hay mucho comercio informal, y esos informales ya no quieren dejar esos locales, o pagan muy poco, desalojarlos, sale mucho más costoso y demora mucho tiempo, porque el tema legal en Perú es muy lento. Ahora, en esa parte había muchas casonas, y muchos de los que estaban ahí instalados, que son comerciantes formales e informales, a veces no querían dejar los locales, ¿y qué pasa? Ese sitio es una mina de oro, y la mejor manera de que esto pase es que con un incendio, desaparece, nadie puede reclamar, no pasó nada, y qué casualidad que justo pase un viernes santo, cuando nadie trabaja, cuando las víctimas mortales podrían ser mínimas, y estos locales están cerrados, o sea, menos, más fácil de poder organizar algún incendio, ¿no? Ahora, justo con un grupo de amigos hablábamos de esto, ¿no? que probablemente se ha provocado, porque el metro cuadrado en Lima está alrededor de 2.000 dólares el metro cuadrado, ¿y qué pasa? Que en Lima ya no hay lugares donde construir, y al haber este incendio, es prácticamente desalojar a toda esa gente, y si son pequeños propietarios, los terrenos se les paga algo, porque se los van a comprar, obviamente, y si son terrenos de la beneficencia de Lima, los va a recuperar, y esto lo pueden transar o negociar con algunas cadenas de supermercados, con algunas de las grandes empresas que están en Perú, o con algún grupo inmobiliario, y esto es mucho, mucho dinero, además que genera un poco de orden, porque esos lugares eran un caos, ¿no? Muchos ambulantes, mucho desorden, ¿no? Y tal vez este alcalde lo vea bien esto, ¿no? O sea que hay que reordenar Lima, entonces quiere cambiar las cosas en Lima, entonces justo este incendio es excelente para su gestión, ¿no? Ahora, fue casual, o se ha provocado, ¿por quién ha sido provocado? De repente por delincuentes, por saboteadores, o empresas, no se sabe, pero lo que sí sabemos es que esto, cuando quede limpio, se va a vender y va a entrar mucho dinero para las cajas de la Municipal de Lima y para los dueños, si es que habían dueños de algunos lotes en ese lugar. Entonces, vamos a ver qué sucede, yo creo que dentro de un par de meses vamos a ver que se va a construir algo muy importante y veremos si lo que yo dije me estaba equivocando o no. Pero definitivamente las personas que tenían ahí sus negocios no lo van a recuperar, no van a volver ahí. ¿Qué pasará? No sé, hay muchas pérdidas, sí. Hay en este momento 48 camiones de bomberos, como lo dije, tratando de apagar este incendio, ¿no? Bueno, y esperemos que se controle y que no haya víctimas mortales. Y bueno, a ver, déjame escuchar tu opinión, qué es lo que piensas, que realmente este incendio puede ser provocado como muchos otros, que es la forma más rápida de desalojar a esas personas y ese terreno venderlo al precio que realmente vale o inclusive un poco más. Porque recuerden, en Lima el espacio para construir es poco, no queda mucho. Si te gustó mi video, por favor, suscríbete, dame like, deja tu comentario, por favor. Y nos estamos viendo hasta un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!